Buenas tardes, Dios me los bendiga y bienvenidos nuevamente a mi canal y para este día quiero compartirles la receta de la pizza casera. Acompáñenme por favor a continuación con la receta. Tengo acá cuatro tazas de harina todo uso, harina regular, una taza y media de agua tibia, una cucharada de levadura, una cucharada de azúcar y una cucharadita de sal de ajo, dos cucharadas de aceite de olivo, tenemos el agua tibia y agregamos la levadura, agregamos también la azúcar, la azúcar es para que se fermente más rápido, pero no la voy a dejar mucho tiempo, siempre trabaja igual si no la dejamos fermentar, bueno, yo la he usado así y funciona, agregamos la sal de ajo, puede usar, si usted gusta la otra sal regular, dos cucharadas de aceite de olivo, y la taza y media de agua tibia junto con la levadura, ya está deshecha, ya está deshecha, ya está deshecha, y Gracias. La estoy revolviendo en este bowl pero luego la voy a pasar al lugar de trabajo que ya lo tengo limpio para estirarla un poco de 15 a 20 minutos. Bueno, la ponemos ahí y luego la estiramos un poco. Pero si tiene batidora especial para masa así de esta clase de masa pues es mucho que mejor porque la batidora es más rápido. Gracias. 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 La masa está lista. Miren. Y también ahí tengo el queso rallado porque tenía queso en cuadro y le pasé el rallador. de 4 tazas de harina salen 2 pizzas pero yo voy a voy a guardar una masa un tanto de una pizza y nada más vamos a hacer una ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Lista y la ponemos a cocinar. El horno lo estoy usando casi siempre entre 150 grados Fahrenheit, lista. Lista, la pizza está cocinada. Tiempo de cocimiento 20 minutos. Esta pizza quedó deliciosa. Espero les guste la receta. Muchísimas gracias a todos. Que Dios me los bendiga y los vemos en el próximo video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.